Lo tiene Claudio ahora, primero quisiera hacerme una breve introducción Como ya hemos mencionado la otra semana y tuvimos un contacto telefónico también con Federico Mena En noviembre se está preparando un congreso de software libre en Talca Y uno de los previsores es IBM IBM se ha metido bastante en el tema de Linux Tanto desde el lado de soporte de su hardware como también soporte de software Incluso han liberado algunas de sus aplicaciones como open source La semana pasada sorprendió al mundo con un spot televisivo Ya que, bueno, no es necesario hablar mucho, mejor es verlo ¿Veamos luego y después lo comentamos? Aquí lo vamos a cargar, lo tenemos ya prácticamente listo Le damos en play Plus cámara acción Es solo un niño Este es un G chord Es aprende Absorben He's getting smarter every day Homohabits was the first to use tools A player who makes a team great is more valuable than a great player Losing yourself in the group for the good of the group, that's teamwork It's happening fast We've always watched the stars If you look at the sky, you can see the beginning of time Collecting data is only the first step toward wisdom Constant improvement So, you want to fly, huh? Wind speed Thrust It's physics Respublica non domine tu Plumming It's all about the tools Speak your mind Don't back down Does he have a name? His name Is Monix Oh, that's good That's good That's good It's a good spot It's a good spot To all of us who are very Linuxers We've been a lot of time with Linux It gives us something in our heart It's good 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 Lo que ha sucedido con el fenómeno Linux Porque Linux en realidad es como este niño Es como un niño Y justamente como de 10 años Que lo hemos ido criando entre todos Porque entre todos vamos construyéndolo cada día más Se ha ido potenciando Y no importa qué es lo que haces tú No importa la raza No importa las creencias religiosas, etc Y un niño que ha ido aprendiendo y ha aprendido bastante Oye, mientras Franco se repone esta gran emoción De este comercial de IBM de Linux Nos vamos de inmediato ya a recibir otro llamado telefónico Atentos, muchachos No llores, por favor, Franco Tranquilo ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Bien